Bueno, señores, aparentemente a Abel Martínez, el ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, se le va a armar un Me Too. Tú sabes que antes de... en el interín, si hay mismo, en el mismo interín de las elecciones, alguien me había hablado de eso. Pero no lo deja como, tú sabes, como un chisme, tú lo dejas correr así. Pero si la gente no sabe, pues yo lo... ¿verdad? Vamos a decir un poco el contexto. El sábado se estremece el país, sobre todo teniendo de epicentro las redes sociales, cuando una joven que reside en los Estados Unidos de tez blanca, digamos, ¿no? Esa fisonomía sivaeña que uno tiende, de verdad, a identificar, pues declaró que había sido supuestamente abusada desde ser menor de edad por parte del alto dirigente peleísta Abel Martínez. Incluso dijo que de esa relación tuvo un hijo y que ese hijo, pues hoy tiene 13 años y ella lo hace más que nada por él. Supuestamente él le había estado dando manutención al chico y que el asunto paró ahora. Él le había pedido y había exigido en numerosas ocasiones que no divulgara este tema, que eso le haría daño. Y ella, cuando hablo de exigir, lo digo suave, porque ella dijo que la amenazaba, ¿no? Que ella, que ella, que la amenazaba, que la obligaba, que la coaccionaba, de hecho, prácticamente la obligaba incluso a trabajar por sus, ¿verdad? A hacerle campaña. Básicamente ella, ella dijo eso y que lo denunciaba. Incluso dijo, hay más mujeres, hay más jóvenes que pasaron lo que yo pasé. Eso dijo ella. Lo que llama la atención es lo que ocurre, ¿no? Luego, después de estas declaraciones, sobre todo del abogado de Abel Martínez. ¿Qué es lo que dice? Bueno, esa que prácticamente, y lo digo de verdad, Abel Martínez reconoce, según dice su abogado, de alguna manera, tácitamente, por lo menos, que tuvo una relación con esa chica. ¿Tuvo por ahí? Porque, claro, porque le accedió a hacerle una manutención, por lo menos por un tiempo X. Según él. Según ellos. Hasta que, alegadamente, hasta que, alegadamente, bueno, pues hiciera una prueba de paternidad. Eso es lo que dice. O sea, ya con esa declaración del abogado y lo que uno infiere, declaraciones del mismo Abel Martínez, del mismo Abel Martínez, pues, admite una relación con esa chica. Que si fue cuando ella era menor de edad, eso está por verse. Eso habría que probarlo. Pero parece que él admite haber tenido una relación con esa chica. La joven, para mí, tiene un punto cuando dice que la prueba de ADN, yo no quiero que se la hagan en República Dominicana. Ella bien dice, y yo creo que tiene razones para, tiene razones como que para alegarlo, ¿no? Oye, dos segundos, breve, brevísimo, brevísimo. El tema, el tema aquí de la prueba de paternidad, recuerda que ella supuestamente la solicitó a raíz de que Abel le exigió una prueba de paternidad. Sí, exigió una prueba de paternidad, pero ella lo que dice es lo siguiente, que, ok, una prueba de paternidad, pero que se la haga ya. Porque ella dice, y por eso yo te digo que hay un punto, y por eso soy yo quien lo digo, no estoy diciendo que es así, pero me parece que ella tiene un punto a favor cuando dice, aquí una persona de poder en República Dominicana puede influir en lo que sea, y tiene tentáculos en todas partes, una persona de poder. Entonces, yo creo que en ese sentido ella tiene un punto con el tema de la prueba de paternidad. Han salido también otros datos. Hubo un señor que dijo que él fue chantajeado por ella, incluso con ese mismo hijo, diciendo que era su padre. O sea, que haya una guerra, de verdad, de percepciones, de declaraciones, y yo espero que esto no se vaya, no se vuelva un estercolero donde tú no puedas entender nada y entender, señores, la esencia de este caso. Ella dice que tuvo una relación con Abel Martínez desde ser menor de edad. Abel Martínez tiene un hijo de la relación, pero Abel Martínez pone en duda ser el padre de ese hijo porque exige una prueba que supuestamente, por lo que dice Abel Martínez, ella no la ha puesto muy fácil para hacerse la prueba, según lo que dice, pero admite tácitamente haber tenido una relación con esa chica. Yo creo que eso es lo que para mí es la cuestión de fondo. Es un tema que tiene una afectación moral y también ética para Abel Martínez. Vamos a ver si hay implicaciones judiciales en el caso de que se haya producido una relación con una menor de edad. Mira, tú sabes que hay muchas interpretaciones porque ha salido mucha información con ese tema. Tú empezaste con el Me Too, yo hice una reflexión al respecto y quise, de una manera breve, y voy a tratar de sintetizarlo aquí, hacer un contraste entre las dos posibilidades que hay con el movimiento Me Too, lo que pasó en Hollywood. La primera es con Brendan Fraser, tú recuerdas el famoso actor de la anomia. Sí, 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 claro. Que fue víctima de abuso y a él le aplicaron todo el poder, el peso del poder de una gente influyente en el medio, más fuerte que él, y lo desaparecieron prácticamente de la palestra. Ahora, en contraste, yo hice la referencia al caso de Kevin Spacey, que fue lo contrario. A él, como el depredador, como el malo, como el abusador, mediáticamente se le enjuició, se le cerraron contratos, fue expulsado de diferentes proyectos, vilipendiado, se quebró, se destruyó su carrera pública y profesionalmente, y al final la justicia lo descargó como inocente. Entonces, el victimario pasó a ser víctima. Porque es inevitable que en una ola así, en movimiento, buscando salvaguardar a las víctimas, aparezcan unos que quieran aprovecharse de eso para hacer daño, hacer maldad. Y por esa razón, y de último traigo entonces el caso de Johnny Depp versus Amber Heard, vemos cómo la población estadounidense ha aprendido y dice, espérate. Vimos el caso de una víctima donde fue abusada, sé que no apoyamos al victimario, pero vimos otras donde la supuesta víctima miente y destruye al supuesto victimario. Tenemos que, aunque yo coja mi bando, no accionar inmediatamente. Inclusive algunos empresarios también se retuvieron con Johnny Depp. Recuerdo que solamente se le llegó a sacar del proyecto de Piratas del Caribe y luego se lo devolvieron. Pero los demás proyectos se quedaron en stand-by y no le hicieron lo que Kevin Spacey, y esperaron al transcurso del juicio. Y fue tanto así que eso fue como una miniserie, ¿verdad? Al final Johnny Depp fue descargado. Hago esto porque en esta situación veo algo similar, no parcializándome que tenga razón él o que tenga razón ella, sino que tenemos que esperar a que salga más información. Porque automáticamente las personas que reaccionaron con el video de ella, dijeron, conchale, qué abusador. Inclusive ella, cuando dice que él la miraba desde los 16 años, ella misma establece en el video que la relación que dio fruto al niño fue con ella tenía 18 años, que fue en una cabaña junto con otras chicas, ¿verdad? Así que tenemos aquí el tema, quizá no legal, pero sí ético, de que estuvo con una joven, de que por matrimonio. Yo lo veo en el término coloquial dominicano. Bueno, aquí ustedes podrán tomarlo en esta chicha, pero es verdad, como una evolución. Porque lo que se decía era la reputación de Abel, de que era... Homosexual. Exactamente. Ahora, a que lo que un don Juan tiene a las mujeres, yo lo veo como una evolución reputacional. Entonces, partiendo de lo que ella dice... Hay quienes dicen que eso no... ¿Qué puede ser? Como la comedia aquella de Chéverlísimo. Las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, mírame, tú tienes aquí, y ya esto es sumamente serio, tú tienes aquí la denuncia de la joven. Y he visto mucha gente detractando a esa muchacha, de que no, ¿por qué espero 13 años? Todo aquel que haya estado cerca y haya tenido personas cercanas y familiares de abuso, yo tengo inclusive una reciente, sabe y ha experimentado que no es verdad que cuando pone una situación así, lo hablan inmediatamente. El trauma es al revés. Trabaja en el tiempo y lo primero que hace la gente es negación. Alejarse del trauma. Y habla precisamente como lo ha sido ella, años después. Que ella habla de años después, eso no le quita veracidad o que sea cierto lo que dice. Ahora, ¿dónde sí entran? Que por ahí no es que deben cortar. ¿Dónde sí entra la contradicción? Bueno, ella presentó una demanda de manutención a su esposo de ese entonces, con el que ella estaba casada. Inclusive, al momento de ella quedar embarazada de ese supuesto hijo de Abel, ella estaba casada con otro hombre. Que fue al que ella le exigió la manutención. ¿Qué es él? No, no, Mario, no. ¿Qué es lo que? No, yo no estaba casada con él. Ella estaba, tú lo sabes. Yo te estaba dando información. Bueno, ella hizo dos videos larguísimos donde da todo ese tipo de explicaciones. Sí, yo los vi. Y al quien ella acusa, bueno, acusa no, al que ella señala como el padre del niño, no estaba casada con él. Era un hombre que pasó por su vida. No, ella estaba casada. Ella tenía a su marido, otro esposo que ella tenía. Sí, pero no es, no... Pero yo no estoy diciendo, ella estaba casada. Al momento que estuvo con el hombre, que el papá de ella estaba casada. Ella estaba casada. Bueno, eso no fue lo que yo dijo. Bueno, yo te estoy dando datos. Ella tenía una relación estable y estaba casada. Esa es la información. Y tuvo un hijo con ese señor y después le exigió malutención. A verle padrino de uno de las hijas de ella. Para que tú vayas sabiendo. Para que yo vayas sabiendo, no, porque eso dijo... Ella dijo que era parte del plan. Bueno, ella lo dijo. Pero bien, ¿qué es lo que yo estoy recogiendo con esto? Pues yo estoy diciendo los datos. Yo estoy diciendo que estoy del lado de... Yo sé que tú no estás defendiendo a nadie. Yo lo sé. Yo estoy diciendo que está saliendo la información que está saliendo. Ahora, ¿qué pasa? Al final del día esta situación, y es donde yo quiero que la gente entienda, vamos a esperar al fondo. Porque al final del día esta situación le va a perjudicar a ella totalmente. Vamos a esperar al fondo. Pero por favor, los periodistas, que hagan su trabajo. Porque es un tema tan delicado como este. Uno no sabe por qué no se ha hecho reseña de esto en la prensa tradicional. Estamos hablando de un señor que aspiró a la presidencia de la República. En cualquier otro país esto hubiese sido primera plana. Estamos hablando de una señora que hizo unos videos larguísimos, denunciando todo esto y diciendo que tiene pruebas y todo eso. Y todo este tema se está tratando en estos sitios aquí nada más. En las redes sociales y aquí. Y la prensa, bien, gracias. Y lo que he visto es figuras de la prensa defendiendo a Abel. Porque si tú dices, ok, vamos, que todo se aclare, pero están tomando partidos y la mayoría de los otros están tomando partidos por nuestro político, por Abel Martín. No, yo digo, mira, oye lo que pasa. Señalando de que, ah, sí, eso pasa. Lo que pasa es... Hay muchas mujeres que son así, como que estos políticos, ¿cuál es un sello de estos políticos? Más cuando pasan por el Congreso. No, lo que pasa... Los diputados que tienen menores de edad. Lo puedo hacer una lista interminable. No, de políticos, no diputados, no, de políticos. Sí, pero especialmente de los congresistas, que yo no sé qué coño es lo que tienen esa vaina. No, los que pasan son más. Cuando llegan ahí, como que hay una vaina contra los carajitas que quieren buscar. ¿Para qué tal es? Óyeme, oye, pero oye esto, oye esto. ¿Qué pasa? El señor al que ella lo demandó por paternidad, que ella dice que su parte del plan, que le obligan también a eso y le pide excusa pública a este señor, habló e hizo un video público. Ahora, ¿cuál es el tema que para que tú entiendas, yo digo a ti? A Bel posiblemente tenga una situación que habría que ver si ella demuestra, porque si ella era mayor de edad cuando estuvo con él y ella quedó embarazada, ahí no hay problema. El problema estaría en que ella dice que fue abusada. Ella tendría que demostrar eso, de que él la abusó y que no fue algo consentido. Ya en el comunicado que hace a Bel a través de su abogado, tácitamente lo que está admitiendo es lo que tú dijiste. Bueno, yo estuve por ahí. Es posible que sea mío, vamos a hacer las pruebas de paternidad. Vete las dos versiones. Si la prueba de paternidad sale positiva y es hijo de Abel, ella tiene problemas porque ella chantajó a un señor para que le pagara manutención. La única forma de ella salvarse de eso, de que la persigan judicialmente por eso, es que ella demuestre que en verdad eso fue que la obligaron. Una, dos. Pongo que salga negativo, que no sea hijo de Abel. Si sale negativo y no es hijo de Abel, ya el señor este sabe que no fue, que no era de él tampoco. Le cabe igual y ahora suma a la de Abel. Porque entonces estaría chantajando a Abel. O sea, para que tú me digas, yo lo que te digo a ti, que de un lado o para el otro, ella se está embarcando en una situación que la va a dejar muy mal parada. Por eso, por eso, ahí yo soy consuelo con Maracayo. Coño, eso hay que investigarlo a fondo. O sea, o usted está loco, o usted está convencido que está diciendo la verdad. Ahora tomó una posición. Porque ella se está poniendo a una situación que al final ella no va a quedar bien parada. Ella no va a quedar bien parada al final. Pero lo acabo de explicar, hermano. Si ella, por ejemplo... Ella lo confesó que sí, y que ella fue parte del plan, que él hizo así, bajo amenaza, dijo que tenía pruebas, conversaciones que demuestran eso. Bueno, ella tiene su caso en las manos. Bueno, ella tiene que probar eso. ¿Qué ella tiene en contra? ¿Qué ella tiene en contra? Ella tiene en contra al supuesto papá legal del muchacho, el que lo declaró, que dice que ella lo hizo, y lo destruyó económicamente, y lo hizo mantenerlo por siete años. Ya ese supuesto, ya se sabe que no es el padre, porque, recuerda, es algo que ella dice, y es una denuncia que va a pesar también contra Abel Martínez, y no solamente contra Abel Martínez, sino contra Roberto Rosario. ¿Cuál? La denuncia que cuando se le hace la prueba de ADN y se demuestra que este señor no es el padre, entonces la excusa es, para que tú te fijes, la excusa es, ah, no, que hubo un error en el acta de nacimiento y pusieron a este señor como padre. Fue un error. ¿De quién? De inscripción en el acta. Pero tú estás pidiendo que ella lo demandó a él. Disculpa, espérate. Pero ella lo demandó a él, legalmente, por manutención. Sí, fue parte de un plan, pero después, cuando el señor demuestra que no es hijo de él por la prueba de ADN, para disimular ese plan entre ella, entre Abel, lo que tú quieras, ella dice que fue Abel, hizo una llamada a la junta, ¿verdad? Y que Roberto Rosario resolvió eso. Le resolvió eso. Y cómo fue la estrategia, la narrativa de Cano, fue un error, lo pusieron como padre, pero no, es que no es el padre, era testigo. ¿Y quién es el padre? Ella mostró, ella supe también tiene su documento ahí, Roberto Rosario, tiene que responder por eso también. También otra denuncia muy grave que ella hace, es cuando dice, y yo, y no fue conmigo nada más, que yo era una muchacha de menor edad, estos diputados, sino que había una costumbre donde varios diputados que yo tengo los nombres y que voy a hablar, buscaban menor. Entonces, la prensa nacional no se hace eco de esa vaina. ¿Por qué? Porque es un chisme, ¿verdad? Un chisme de patio. Coño, un chisme de un tipo que quiere ser presidente de la república. No, pero yo lo he visto en la prensa nacional. Tú dices que no. Yo lo he visto. ¿Tú no lo has visto en la prensa nacional? Eso debe estar en primera página. yo lo he visto en la prensa nacional. Yo he visto los videos de ella. Yo lo que he visto es gente defendida. Y los videos del señor. Y lo que he visto es la acusación del público. Público de bots, también, de gente. esto es maldito para mí. Mira, el tipo de Montecristi. Hablando mierda. El tipo de Montecristi con una menor de edad, coño, que hasta golpe le da a Vivaina. Y el tipo ganó ahora, el más votado de Montecristi. Este país se jodió, loco. sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero la prensa, la prensa lo toca el tema. Claro que lo toca, Maracayo, pero es en la misma tesitura que tú dijiste. Le entra a ella. Pero pújase de acuerdo. La desacredita a ella, igual que el público, que hay más gran parte del público, de la gente de las redes sociales, que cuando ella publicó eso, lo que le decían. O sea, lo que le dicen a esa mujer son horrores, son barbaridades. Ahora, yo lo que me pongo a pensar es desde la perspectiva ya política, Maracayo, porque eso también hay que analizarlo. Abel Martínez, ¿quién estaría interesado o qué sectores estarían interesados en hacerle esto a Abel Martínez, en que se difunde este problema de Abel Martínez? Desde el oficialismo, yo no creo que sea del oficialismo. Abel Martínez, en las reuniones importantes y declaraciones importantes como, por ejemplo, el tema de la postura del PLD la semana pasada en contra de la Constitución, de la reforma a la Constitución, la primadona del presidente Luis Abinader, él no estaba presente, Abel Martínez no estaba ahí. Cuando Luis Abinader ganó las elecciones, se reunió con Abel Martínez que estaba disponible, no así Lonel Fernández. No creo que desde el oficialismo este dato esté corriendo, entonces uno mira hacia adentro del PLD y yo creo que hacia adentro del PLD en caso de que esto sea orquestado es que hay que buscar las razones. Por ahí es que está. Desde el oficialismo yo no veo que se esté operando. Es más, desde el oficialismo lo que yo vería es que si esta joven hace algún tipo de operación desde la justicia dominicana hasta protección. Hasta protección es lo que yo veo. ¿Hacia ello? ¿Para que termine? No, protección hacia él. No, protección hacia él, claro, porque el oficial, pero lo que ha hecho Abel es apoyar la reforma de la constitución. Abel yo no lo he visto, Abel no se está portando ahora mismo como un opositor de este gobierno. O tú lo veas así, José Maracayo, tú lo veas así, yo no lo veo como opositor de aquella reunión. Él tiene su acuerdo con Luis Abeladero de aquella reunión y esto lo discutimos. Mi especulación no llega hasta ahí, pero yo sé que tu imaginación es bastante corta. Mi especulación, no bueno, yo tengo una imaginación corta en estos temas, porque estos temas de opinión pública yo no puedo estar inventando información. Yo analizo hasta donde mis capacidades me permiten, lamentablemente. Eso es así. Eso es así. Entonces, el tema aquí que yo veo es el interés final. Óyeme, cuando Abel Martínez se entera de la información, según relata el documento de los abogados, y ella también lo da a conocer dando a queciencia a esa parte de esa versión, esto durante el periodo de campaña, ¿no? Durante el periodo de campaña esa información llega y ella se acerca, ella dice que para que no se pensara que ella estaba detrás de hacerle daño a Abel o detrás de dinero, porque sí, lo que hizo fue que se acercó de manera privada y ahí se llegó al acuerdo de una especie de manutención. Esa manutención, como dicen los mismos abogados de Abel, el equipo legal de Abel, es una confirmación de que hubo una relación con la chica y por ende existía la posibilidad de la paternidad y lo que le pidió fue una prueba de ADN. Dice el equipo de Abel que ella decidió unilateralmente grabar el video y hacerlo público, hacer una crisis comunicacional después que se le pidiera la ADN. Que ahí eso no me hace sentido como una reacción de ella porque si ella se acercó para eso lo más fácil del mundo era bueno, vamos a hacer la prueba de ADN. Tú no puedes pretender que te crean porque sí. Entonces, ahí viene la crisis comunicacional y la denuncia de ella la reacción en la prensa se hizo viral, etc. Entonces, inmediatamente, inmediatamente, aparecen documentos. Aparece, alguien trajo el documento del sometimiento de ella por paternidad al señor ese que está en Nueva York, aparece el señor hablando unos videos con un compadre, mandando unos mensajes de voz contradiciéndola a ella que ella sabía y tal que ella lo quebró y aparecen un sinnúmero de informaciones adicionales que se mueven alrededor de este entuerto y por eso yo te decía en principio cuando daba mi opinión que lo práctico, lo pragmático para la sociedad, escuchen bien, esperar el fondo que se dirima esto y no tomar un partido porque se va a vertir mucha información manipulativa y por lo general quien tiene más poder puede manipular más. Entonces, aquí lo interesante sería bueno, vamos a esperar aquí toda la hacienda, vamos a esperar que se haga todas las informaciones y todas las versiones y yo insisto, al final, al final, ella puede quedar muy mal parada porque es muy poco lo que ella pueda demostrar desde hace 13 años hasta acá, muy poco lo que pueda demostrar en el tema de supuesto abuso, eso va a ser cuesta arriba a ella demostrarlo, supuesto abuso para con ella. Sí, sí, en el mejor escenario que ella queda, la prueba de paternidad sale, que es Diabel, entonces tendría una adquiescencia a lo que está haciendo porque en verdad el hijo de Abel. A mí hay dos cosas que son las dos cosas que me preocupan de este caso, que es primero el hecho de que si se demuestra que este candidato a la presidencia pues estuvo con una menor de edad, eso es gravísimo, gravísimo para lo que representa tener a un aspirante a la presidencia con esa, como decía un amigo mío, con esas apetencias. Lo otro, tú lo descartaste ayer cuando estábamos hablando de que es un problema, es un problema, aquí se sabe que está todo el mundo con menor, desde tú aquí el candidato a la presidencia, político, que van a estar en cargos públicos y el discurso de doble moral que tiene a Abel Martínez de la familia, cómo le miente a la gente, cómo le pudo haber mentido a la gente. Si se demuestra eso, porque tú estás tomando como un buen y válido. Son de las dos cosas que me preocupan, porque su vida personal a mí me da trepito, la vida personal tuya me trepito, ahora la vida personal de que vamos a dar recursos públicos, mi dinero, sí señor, sí señor, me preocupa, y el maldito discurso eso moralista de llevar a su esposa a todos los lados y que la familia y un discurso conservador y que después no estando con ella siendo menor de edad. Ya, ya admite, ya admite. O sea, la declaración de su abogado admite una relación. Porque si él empezó a pagar, a dar manutención, es que él admite que estuvo por ahí. Ya, coño. Te hablo de dos cosas. Y eso está malísimo. Y eso es horrible. Te hablo de dos cosas diferentes. Y eso es horrible. Lo de estar con una menor que es una cosa ara. Y lo otro, aunque no hubiese sido menor y esto se demuestra, el discurso que tiene Abel que pudo estar mintiéndole en la cara a todos los dominicanos. Discurso de la familia y el discurso moral. La quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 por el Gran Santo Domingo de WING TVO. Siembra TV de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche la retransmisión. Y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central. Nfacedal. 12 a 6 de la tarde, adelante, sin requisito Gracias.